Juan González es un politólogo, tiene una maestría de estudios latinoamericanos en la Universidad de Georgetown, estudió en Buffalo, y pues ha sido un hombre muy cercano, muy cercano a la Casa Blanca, especialmente durante el mandato de Barack Obama. También fue consejero de Seguridad Nacional para nuestro hemisferio en la administración Biden. Nos atiende a esta hora. Don Juan, buenos días. Muy buenos días, gracias por la oportunidad. ¿Qué cree usted que terminó pasando? Hay quienes sostienen que realmente el país había creado una desilusión que no pudo recuperar la señora Harris desde el mandato Biden. Pero hay una teoría que cobra mucha fuerza. Y es que la gente que vota por Trump, muchos de los encuestados le daba pena reconocerlo. Y por eso la distorsión de las encuestas. ¿Eso le suena? Bueno, yo diría en primer lugar que aquí tuvimos elecciones justas y libres y la vicepresidenta yo creo que va a hablar esta mañana y obviamente va a reconocer los resultados. Para mí es lo que yo más amo de este país. Que cada cuatro años nosotros decidimos quién va a ser el presidente y eso es algo que es un lujo alrededor del mundo con a veces las tendencias que están pasando en lugares como Rusia y en partes de Europa, en África y en Latinoamérica. Pero en cuanto al por qué ganó Trump, yo creo que tienes gran parte de razón de que hay una frustración por parte de los Estados Unidos con retos así estructurales que no han podido ser atacados por los gobiernos sucesivos. Que es la inigualdad en este país está creciendo. Los hombres, hombres que han que fueron a apoyar a a Trump en más grandes números normalmente son en gran parte fueron hombres sin educación universitaria en trabajos que están desapareciendo en este país. Y obviamente aunque la administración Biden lanzó una economía que entre las economías más avanzadas del mundo es la que más se recuperó y la que más controló la inflación, aún el costo de comida y el costo de cosas diarias es algo que ha sentido la población americana. Ahora, lo que sí preocupa en realidad es si los republicanos ganan la Cámara, no habrá un balance a los instintos de Trump. Yo creo que estamos entrando en una temporada que a mí me preocupa mucho las instituciones de este país. Todos en Latinoamérica hemos visto qué pasa cuando alguien que es, por decirlo, cabillista, va a atacar las instituciones para basar sus intereses propios si el mismo partido republicano o las instituciones de este país van a poder frenar esos instintos de Donald Trump. Eso a mí es la más grande preocupación. Juan, usted es colombiano, le quiero preguntar desde Washington, ¿qué impacto puede usted, qué cree usted que puede tener la victoria de Donald Trump en la relación Estados Unidos-Colombia? Bueno, el reto aquí va a ser que Trump entra un grupo de líderes hemisféricos, incluyendo en Colombia, que se alinean con alguien alrededor de intereses ideológicos, no intereses nacionales. Y en esa área yo no creo que Donald Trump sepa quién es el presidente Gustavo Petro, pero sé que habrán choques. Y lo mejor que yo creo que pueda hacer Colombia y la institución del gobierno de Estados Unidos es tratar de enfocar la relación bilateral y regional en los intereses nacionales nuestros. Y no cabe duda de que si Colombia no está prosperando económicamente y no es segura, tiene impacto enorme en toda la región y directamente en los Estados Unidos. Entonces, para nosotros debe ser una prioridad regional de las más altas es tratar de seguir trabajando con Colombia para que prospere y sea un país seguro. Señor González, hablemos de Venezuela. Usted hasta cierto punto lideró en ciertos momentos conversaciones entre Estados Unidos y Venezuela y ahora vemos un cambio de administración. ¿Usted cree que habrá un cambio en la, digamos que en la estrategia que se ha utilizado hacia Venezuela o usted cree que seguirá la misma línea que es la de sanciones? Sí, tendremos que ver. Yo creo que las sanciones seguirán, pero si uno oye lo que dijeron algunos de los voceros de la campaña de Trump, ellos han señalado un cambio de política, algo, una línea más dura hacia el régimen. Pero uno tiene que escuchar al mismo Trump, que se ha alineado con dictadores alrededor del mundo, y me importa mucho menos el proceso democrático en los países, es posible que él tome otra propia dirección. Yo durante las negociaciones les digo, sin entrar en muchos detalles, cuando nosotros estábamos negociando con el régimen, había terceros que decían ser representantes de Trump, presionando, tratando de presionar al régimen de Maduro de que no llegaran a una negociación concluida con nosotros, porque con ellos iba a ser más fácil, con el equipo de Trump iba a ser más fácil, porque a ellos solo les interesaba el petróleo. Yo no voy a juzgar qué va a hacer la administración Trump. Yo les deseo todo el éxito, porque la situación en Venezuela es algo que tiene un impacto regional, no solo sobre Colombia, pero la región y los Estados Unidos, y tenemos que buscar una solución que apoye las aspiraciones democráticas de los venezolanos. Pero don Juan, hay que reconocer los errores, la administración Biden fue muy ingenua, lo que pasó con Alex Saab, y luego la conejada de las elecciones, y como si fuera poco, Estados Unidos hoy mantiene relaciones comerciales, con la explotación, con la explotación, de compañías norteamericanas de petróleo en Venezuela. O sea, esto ha sido error tras error, y contradicción tras contradicción. ¿Cómo se puede entender que lo que pasó en las elecciones, don Juan, después de lo que pasó en las elecciones, Estados Unidos siga haciendo presencia comercial en Venezuela? ¿Cómo se explica? No, no estoy de acuerdo, y digo, porque nosotros cuando comenzamos el proceso de negociación, el enfoque nuestro era apoyar la oposición. Y pensábamos, la idea de que Nicolás Maduro iba a dejar una elección donde él no controlaba el resultado, era una posibilidad muy, muy baja. Pero el enfoque nuestro era apoyar las ambiciones democráticas de la oposición, y las ambiciones democráticas de los venezolanos en el país. En cuanto a lo del petróleo, Venezuela, antes de que nosotros levantáramos brevemente las sanciones en el sector petrolero, Venezuela ya estaba vendiendo todo su petróleo en buques sancionados de iraníes, los mandaban a China, a Turquía, a otras partes, ya estaban vendiendo todo ese petróleo en el mercado negro. Entonces nosotros al dejar compañías de los Estados Unidos o de Europa aliadas entrar al sector petrolero venezolano, lo que hacía es, nos permitía ver dónde iba ese petróleo, y se lo quitábamos a China, y era una forma de nosotros también quitarle ingresos al régimen, porque muchos de los ingresos que le iba a venir de la venta del petróleo, iba a ser destinado a pagarle las deudas a las compañías que les debían, o sea, no era para llenar los bucillos a Badú. Y el intercambio de personas fue algo en donde todos los americanos que estaban detenidos en Venezuela fueron liberados, 20 venezolanos fueron liberados, y un criminal estadounidense fue transferido. Eso fue un canje que políticamente alguien puede criticarlo, pero fue algo que fue bueno para nosotros y fue una buena negociación. No es decir, ahora, pensar que regresar a una política de presión máxima de sanciones va a resolver la situación en Venezuela, nunca en la historia ha solucionado. Entonces, aquí los ingredientes que tienen que existir para que se pueda apoyar un proceso democrático es no solo el uso de sanciones, sí se tiene que usar, pero se tiene que usar de una forma que no castigue al pueblo venezolano, sino al régimen, y el otro es que tiene que haber mediación, y tiene que haber una iniciativa diplomática internacional bastante robusta. Y si la administración Trump sigue por ese camino, no garantiza que Trump de repente va, digo, que Maduro va a abandonar el poder y que llegará a la democracia, pero yo creo que es lo que más impacto tendrá en esa dirección. Desde el Reino Unido le pregunto, ¿cuál cree que debe ser la política exterior del presidente Donald Trump hacia Reino Unido y Europa? Bueno, es muy buena pregunta, mira, aquí va a ser muy importante para que los Estados Unidos siga fortaleciendo sus alianzas estratégicas, y entre las que tenemos en el mundo no hay otras que sean tan fuertes como esa. A mí me preocupa mucho la política que tome esta administración hacia Europa en general, hacia la situación en Ucrania y la relación con Rusia. Entonces, si uno mide o interpreta las prioridades de esta administración en base a lo que ha dicho el presidente Trump, la preocupación va a ser del Reino Unido y el resto de Europa, que va a haber aún en Estados Unidos que no va a fortalecer esas alianzas. Entonces, hay que ver si el cambio, ¿no? Hay ese dicho que dice que uno hace campaña en poesía, pero cuando va bien a gobernar ya es algo más complicado, es en ensayo. Y tendremos que ver si el presidente Trump y su administración van a seguir avanzando sus relaciones estratégicas con Europa, con Gran Bretaña, pero en base a lo que han dicho en la campaña lo dudo, en realidad. Don Juan, gracias por atendernos y ojalá que vengan las mejores noticias para los Estados Unidos con la administración de Donald Trump. Ha sido usted muy amable.